Tema de hoy central, el Mashiach, el Mesías. Y estábamos diciendo, la condición número uno, descendiente de David Amélez. La condición número dos, que es observante de la Torah y hace que todo el pueblo de Israel vaya en el camino de la Torah. Como es la Torah escrita y como es la Torah oral. Estábamos en preguntas de los alumnos, Oscar preguntó. Una de las preguntas fue por qué a veces hay algunos que no lo reconocen. Dije, es un error, está muy mal que no lo reconozcan. Tendrían que ser reagradecidos a Dios que hoy en día, después de dos mil años, tenemos la tierra de Israel y tenemos el Estado de Israel. Que el gobierno vaya o no vaya en el camino de la Torah va a depender de nosotros. Porque tenemos un gobierno democrático y cuanto más votemos a partidos que quieran que vayamos en el camino de la Torah, va a ser así la cosa. O sea que también depende de nosotros. Obvio que cuando venga el Mashiach eso se soluciona 100%. Sí, Oscar, te contesté lo de los que no lo aceptan. Sí, Oscar, gracias. Perfecto. De la policía ciudad. Perfecto. Ahora Rubén, Rubén, querías preguntar. Sí, sí, lo animo. Sí. Una pregunta un poquito más histórica. Sí. Como usted decía, aparentemente no es suficiente que sea descendiente de David y ungido. Por ejemplo, Marcos va, pues el descendiente de David, fue ungido por el rabino Akiva, pero parece que algo le faltó. Exacto. Falló, falló y por eso no fue el Mashiach. Claro. Ahora, pero en Marcos va no faltó el cumplimiento de Torah porque tenía el cumplimiento de Torah. Y tampoco faltó, porque eran todos religiosos en esa época. Lo que faltó, le faltó cierta humildad o de repente como que se desapegó de Hashem. En el momento que se desapegó de Hashem o que su ejército fue más que nosotros vamos a poder, no necesitamos a Dios o algo así, obvio, Dios los dejó y entonces no fueron ellos. Por eso no ganaron la guerra y por eso perdimos. Porque se alejaron de Hashem. Pero en el principio sí iban en el camino de Hashem. No era que eran gente alejada, en el principio iban. Claro. Por eso Rabia Akiva pensó que Barcozba iba a ser el Mashiach. Si no Rabia Akiva ni siquiera hubiese pensado. Digamos que Barcozba era laico. Entonces Rabia Akiva no va a decir, para mí Barcozba va a ser el Mashiach. Porque sabe que si es una persona laica no puede ser el Mashiach. Sí. ¿Está bien? Gracias, Rabia. Perfecto. ¿Hay alguna manito más o conteste las dos preguntas? Perfecto. Sigo entonces. Un segundo. ¿Dónde estaba? Porque ahora quiere decir también... Bueno. Entonces dijimos que tiene que hacer que se cumpla la Torah. ¿Está bien? Y que todos cumplan la Torah. Hay otra razón adicional que llevó a Maimonides a aclarar este punto. Que tiene que ser observante y que tiene que lograr que todos vayan en el camino de la Torah. En este contexto y teniendo en cuenta la teología cristiana del reemplazo, Maimonides aclara que el Mashiach no vendrá a cambiar las leyes de la Torah. O sea, todo lo contrario, vendrá a enseñarlas, vendrá a aplicarlas y vendrá a hacerlas cumplir. O sea, en el concepto clásico de la teología cristiana, como que las mismas desaparecen, que no hace falta más, que alcanza con creer en Jeshu y serás salvado. ¿Entienden? Entonces dice, entienden, Rambam, para que no tengan esa versión, idea falsa de Magía, que es una idea clásica, no sé, cristianismo o catolicismo. Por eso Rambam se pone firme y dice, mira, acá no se viene a cambiar nada. Acá se viene a fortalecer el cumplimiento de la Torah. Ahí voy, ahí win, dame un poquito. Melahim 11. ¿Está bien? En tres, nuestra Torah, sus preceptos y leyes, el Jomelahim 11, alahagim, tres. Nuestra Torah, sus preceptos y leyes, nunca jamás serán reemplazados. Pero la Torah es eterna, es un principio de fe también. Nada se agregará a sus preceptos y ninguno se anulará, ni siquiera en los tiempos mesiánicos. Que nadie piense que los tiempos mesiánicos, las mismas van a desaparecer. Y si alguien sugiriera, en nombre de Dios, agregar o quitar un pecepto, o interpretarlo fuera de lo que nuestra tradición explica. ¿Ven? Si alguien pretende o quitar una misba, o agregar una misba, o explicarla de una manera que no es la manera de la tradición oral. ¿Está bien? Inventar otra cosa. Sabremos que se trata de un impostor o de un hereje. Cofer, es lo más grave que hay. En otras palabras, si un candidato a ser el Mashiach propusiera cambiar, aunque sea una de las leyes de la Torah, sabremos que se trata de un falso Mashiach. Aquí Maimónides también hace alusión a las dos grandes religiones bíblicas que, en teoría, en teoría, aceptaron la Biblia hebrea, pero cambiaron, agregaron o quitaron a sus preceptos. Eso es lo que hizo el cristianismo y eso es lo que hizo el islam. En el cristianismo desaparecieron las bisbots y en el islam también desapareció todo y trajeron otras cosas. Algunas cosas chiquitas. Maimónides también menciona explícitamente, o sea, que no es una interpretación, literalmente, a Yeshu, o como lo llaman Jesús, para explicarlo, ya que él se autoproclamó, él se autoproclamó como el Mesías, como el Mesías del pueblo judío y él no es el Masías. Entonces, falso, no se puede proclamar. Maimónides explica por qué Yeshu representa todo lo contrario a lo que el Mashiach debía hacer para el pueblo de Israel. Miren cómo lo explica, ¿eh? ¿Por qué? Todo lo que ellos creen en esa persona es justo lo contrario de lo que viene a explicar el concepto del Mashiach. Y el Jotmelajim, capítulo 11, al-Hadalet. Yeshuah se imaginó que él era el Mashiach y fue condenado por orden del tribunal judío. Esto ya había sido profetizado por Daniel. Dice que está profetizado en Sefer Daniel. ¿Qué dijo? Y los hijos de los indecentes de tu propio pueblo serán enaltecidos y tratarán de que se cumpla una visión profética que ellos mismos fasalmente formularon. Pero, dice el Sefer Daniel, pero fracasarán. Interesante. Rahman trae esta aplicación de Daniel para lo que pasó con Yeshu. Capítulo 11, versículo 14. Y dice Rahman. ¿Existe algún fracaso más grande que este? Todos los profetas dijeron que el Mashiach nos salvará de nuestros enemigos. Nos traerá de nuevo a su tierra y fortalecerá la observancia de la Torá. Y este hombre, Yeshu, provocó todo lo contrario. La muerte de los judíos por la espada. ¿Cuántos judíos murieron por la espada? Entonces, lo contrario, porque esto tendría que traer la salvación y trajo la muerte. El exilio de los judíos, porque desde que vino esa perdona, los judíos salimos al exilio, no volvimos a Israel. Entonces, no se cumplió nada. Y su dispersión y persecución. Y también intentó reemplazar la Torá. Y engañó a la mayoría del mundo. Haciéndolos que sirvan a un Dios. Que no es Hashem, porque en el cristianismo se sirve a Yeshu. Esa es idolatría. Está bien. El Talmud. Acá trae algo interesante. A ver. A ver cuál es tu pregunta, Edwin. Sí, quedó tu manito. Entonces, nuestro Mashiach sería el anticristo de los cristianos. No sé qué es anticristo en el cristianismo. No sé a qué se refiere eso. No sé. Nosotros no tenemos ni idea de ni Cristo ni anticristo ni nada. El Mashiach es la persona que va en el camino correcto según la Torá de las mismas. Eso significa. No sé qué es anticristo. Eso que va en contra de lo que ellos enseñan. Ah, sí. No sé. Porque en el momento en el que el Mashiach enseña a guardar la Torá. Sí. Para ellos la Torá ya está abolida porque su sacrificio es todo. Claro. Y con eso ya desapareció la Torá. Eso sería. Es en contra de la Torá, seguro. Tenés razón. No sé lo que es el anticristo en el cristianismo. No sé. Así que no me voy a meter en algo que no sé. Nada más. Vos entendiste lo que dijimos nosotros. ¿No? Lo que dice el judaísmo está claro. Sí. Está bien. Y dice que desde que vino él, todo al revés. O sea que si él hubiese sido el Mashiach, no se cumplió nada. Porque todo al revés. Claro. Porque los judíos salimos al exilio. Fuimos matados por espada. Todo mal. Todo al revés. Y no dejaban que cumplan las mismas. Lo contrario. ¿Está bien? Y aparte también se proclamaba Cohen. Exactamente. ¿Qué pasó? Se cortó. Gracias, Rocco. Un segundito que no sé por qué me digo. Tensiones, reuniones, ilimitadas. Ahora se me pone propaganda. Espera un segundo. Me apareció una propaganda de Zoom, pero en el medio de la clase. No. Sigo. Miren esto, interesante. Temas medio delicados. El Talmud y las referencias a Yeshu Anotri. Hay varias fuentes rabínicas que mencionan explícitamente a Yeshu y describen cómo intentó modificar la Torah. Ahora se pueden ver referencias en hebreo abajo. Vamos a ver después. Estos textos rabínicos, la historiografía judía de Yeshu, no fueron recibidos con mucho entusiasmo por la Iglesia y fueron cancelados. Durante la Edad Media del Talmud fue quemado públicamente muchas veces con el pretexto de que criticaba a Yeshu. En algunos casos excepcionales, la Iglesia permitió que se reimprimiera el Talmud siempre y cuando se omitiesen los párrafos que hablaban de Yeshu. Así que por siglos estos textos fueron suprimidos del Talmud. Con el libro de Maimonides ocurrió algo similar. El párrafo que acabamos de citar más arriba, en el capítulo 11 del Jotmelajim, fue censurado por siglos, pero sobrevivió en las ediciones manuscritas del Mishneh Torah producidas en los países árabes. Y recién hace 20 o 25 años atrás, este texto se volvió a reimprimir en las nuevas ediciones del Mishneh Torah. Bueno, aquí es interesante, trae varias citas, ¿está bien? Ahí trae estremecedor artículo en inglés acerca de los cientos de veces, cientos de veces, que el Talmud fue quemado y destruido por la censura eclesiástica. O sea, obvio que ellos si hablan mal de Yeshu y para ellos Yeshu es Dios y ta ta ta, el Mashiach, el profeta, Dios tiene un montón de títulos, no importa. Entonces por eso se la agarraron contra el Talmud. Pero si fue una persona que en verdad negó la verdad y fue en contra de la Torah de la Mishbot, y fue en contra de todo y se proclamó Mashiach, bueno, entonces es normal que fue ajusticiado porque estaba yendo, era un hereje. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer esto, grupo, cinco minutos de recreo, cinco minutos de recreo y seguimos un tema nuevo, ¿está bien? Va, cinco minutos de recreo. En un momento seguimos, cinco minutos.